Música Música Y fue que ya la voz Acaba y llevamos al monte 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 Tiempo a tiempo Música Esa es la música cubana machido Música ¡Gracias! 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 Soy el perfil de Arquillado Soy guajiro y carretero Con el campo es en el rey Y en todo el mundo entero Acaba yo vamos con el monte 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 Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor ¡Sia! ¡Adiós! Muchas gracias Salud y provecho